Ahora vienen las clases 4, se llaman liasas, y atención porque son un lío ellas. Las liasas se encargan de la ruptura de enlaces dobles entre dos moléculas por unos mecanismos diferentes a la creación del enlace. Bien sea que eliminen o agreguen dobles enlaces o eliminen o agreguen agua. Esto es difícil de comprender y tratar de analizar que está encima es bastante complicado. ¿Qué es lo que sucede? Ellas también van a usar agua y también van a romper enlaces. Pero entonces tú dices, bueno, pero si usan agua y rompen enlaces, ¿por qué no son hidrolasas? Porque la característica de ellas es que ellas van a romper dobles enlaces. Ahí está la característica. Las hidrolasas rompen enlaces simples, las liasas rompen enlaces dobles. Al igual que las transferasas también pudieran ser consideradas oxiorreductasas porque también hacen reacciones de oxiorreducción. Solo que para poderlas diferenciar dijimos, no, oxiorreductasas nada más hidrógeno y oxígeno. Transferasas, todo lo demás que tú quieras transferir. Hidrolasas, solamente enlaces simples. Liasas, enlaces dobles. Aquí vemos la fórmula de la aliaza. Nos dice que el elemento A está unido al elemento B y que tengo el elemento X. Cuando termina la reacción, tengo el elemento AXB. Esto es lo más complicado de las liasas. Y es que tratar de entender que algo se forme por destruirlo es bastante complicado. ¿Cómo es eso? Significa que aquí había un doble enlace y ese enlace se rompió por introducción de una molécula de agua. Cuando yo rompo ese enlace, entonces me queda un enlace simple uniéndome la sustancia A con la sustancia X con la sustancia B. Rompo solo uno de los enlaces y el otro me queda intacto y por ende tengo el elemento AXB. Las subclases de la aliaza son las descarboxilasa, las aldolasa, las cetolasa, las hidratasas y las deshidratasas. Vamos a usar este ejemplo para entenderlo mejor. Catalizan la liberación de enlaces carbono-carbono, carbono-nitrógeno, carbono-oxígeno, sin hidrólisis u oxidación. ¿Cómo es eso? Fíjate que aquí tenemos el fumarato. El fumarato se transforma en malato. Esto es una reacción del ciclo de Krebs. Miren esta reacción. Tengo cuatro carbonos que son los que forman al fumarato, dos grupos carboxilos y dos carbonos unidos por doble enlace unidos a dos hidrógenos. Cuando la molécula de agua ingresa en esta reacción enzimática, date cuenta como el enlace doble se rompe y queda un enlace simple y esto crea a un nuevo enlace que sujeta un OH. La molécula de agua son dos hidrógenos y un oxígeno. Uno de los hidrógenos se queda con el oxígeno y forma este OH y el otro hidrógeno restante se unió a este CH y quedó como CH2. Míralo aquí. CH y aquí quedó como CH2. Logró romper el enlace doble, dejar el enlace simple y crear un elemento diferente llamado malato. Míralo aquí.